¡Smile and Learn! ¡Hola de nuevo! ¿Os acordáis de mí? Soy Superlexia, la guardiana de la ortografía y la gramática. Mi objetivo es mantener la esencia de nuestro idioma, garantizando que todos seguimos las normas. ¿Me acompañáis en este viaje para lograr una buena ortografía? ¿Alguna vez habéis oído hablar de los triptongos? Ya deberías saber qué son los triptongos y los hiatos, pero... ¿qué son los triptongos? Quedaos conmigo y os contaré todo lo que necesitáis saber sobre ellos. Un triptongo se forma cuando encontramos tres vocales seguidas pronunciadas en la misma sílaba. ¡Veámoslo con un ejemplo! Si dividimos la palabra es-tu-diáis en sílabas, vemos que las vocales i-a-i se pronuncian en la misma sílaba. ¿Vemos algún ejemplo más? ¡Allá vamos! A-li-biáis. A-t-tuáis. A-bi-tuéis. Como veis, en todos estos casos, las tres vocales se pronuncian en la misma sílaba, porque forman un triptongo. Parece muy sencillo, pero para que sea posible formar triptongos, hay que seguir algunas normas. ¿Habéis oído hablar de vocales abiertas y cerradas? Lo recordaremos antes de descubrir estas normas. La A, la E y la O son vocales abiertas. Se llaman así porque para pronunciarlas abrimos la boca. Por el contrario, la I y la U son vocales cerradas, porque para pronunciarlas cerramos la boca. Los triptongos siempre se forman mediante la combinación de una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada. Como por ejemplo, Siguiendo esta estructura, podemos crear muchas combinaciones diferentes. Quizá os preguntéis, ¿para qué necesitáis saber esto? Pues bien, los triptongos, al igual que los hiatos y los diptongos, tienen un papel crucial en la pronunciación, acentuación y separación en sílabas de las palabras en español. Importantísimo para el correcto uso y comprensión de nuestro idioma. Veamos de qué os acordáis. ¿Cuáles de estas palabras diríais que contienen un triptongo? Muy bien, asociáis y vieira son palabras que tienen triptongo. Vamos a revisar por qué. Asociáis contiene triptongo porque la I es una vocal cerrada, la A es una vocal abierta y, como acabamos de decir, la I es cerrada. En el caso de vieira, nos encontramos con que la primera es una vocal cerrada, la E es una vocal abierta y la I es cerrada. El resto de palabras no son triptongos porque no siguen esta regla. ¡Buen trabajo, guerreros de la ortografía! Gracias a vuestra ayuda, conseguiremos derrotar a las malvadas faltas de ortografía. Aún nos queda mucho por hacer. ¡Hasta pronto! La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? ¡Imagina todo lo que puedes llegar a aprender! Suscríbete al canal educativo de Smile & Learn para aprender a la vez que te diviertes.